Hola Maragira, pues le hemos robado unos minutos al canciller Patiño, como tú lo has dicho, forma parte de este grupo de cancilleres que está acá en Venezuela. El apoyo a la democracia, el apoyo a la soberanía, es eso lo que ha dicho el secretario general de la UNASUR, no solamente hacia Venezuela, a todos los países miembros, porque UNASUR tiene una vocación democrática. La agenda de ustedes y las expectativas para el día de hoy. Bueno, básicamente venimos a conversar con el presidente Maduro, con el gobierno nacional, y a partir de eso establecer también lo que podría ser una agenda de diálogo, dependiendo de lo que el gobierno nacional quiera desarrollar, quiera trabajar. Bueno, efectivamente nuestro objetivo principal es defender la estabilidad, defender la democracia de nuestros países que están en riesgo, porque hay muchas gentes, hay muchos organismos y básicamente órganos de poder del mundo, organismos fácticos del mundo, que están dispuestos a desestabilizar a nuestras democracias. Y tenemos que protegerlas y tenemos que cuidarlas. Todas las democracias son perfectibles y tenemos que ser correctivos, de acuerdo con eso. Porque alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué van a defender un gobierno que alguna gente del pueblo no lo quiere? Pero es que no hay ningún gobierno que sea querido por todo, por toda la población. Y este es un gobierno, y la revolución bolivariana ha hecho transformaciones fundamentales, ha transformado el poder en Venezuela, y ahora los recursos de Venezuela están en favor del pueblo. Y si hay errores, hay que corregir los errores. En el Ecuador hay también errores y hay que corregir los errores. Y en Uruguay, y en Chile, y en Colombia, y en todas partes. Pero las decisiones fundamentales tienen que ser tomadas por el pueblo y en procesos democráticos, en procesos electorales, como debe ser, no de otra manera. De tal manera que hay que corregir, hay que, digamos, evitar que procesos de violencia y antidemocráticos se consoliden en todas partes. Y por eso estamos acá, vamos a conversar en la mañana con el presidente Maduro, después vamos a conversar a partir de lo que con él establezcamos con algunas otras instituciones del Estado venezolano. Y después de eso podríamos elaborar una agenda hacia las próximas semanas en función de lo que conversemos con el gobierno nacional. Los sectores de la oposición se han acercado a la UNASUR, ellos han hablado y han dicho, bueno, la UNASUR también tiene que escuchar esta parte para poder llegar a diálogo y acercarnos. ¿Qué hay sobre él? A partir de los diálogos que tengamos con el gobierno nacional estableceremos cualquier otra conversación después.